Ahí se ve cómo bajan todos, miren el señor trae un perrito y es una bola grande de policías, mínimo yo veía, contaba que eran como seis los que lo estaban rodeando, así de cobardes son. Así es como responden ellos. Una denuncia pública a los habitantes de Coutemoc, a la ciudad en general, para que nos fijemos por quién votamos. Lo que sucedió el día de ayer, vengo por la lateral de reforma y aquí empieza un sujeto que es el que se observa. Este señor Roberto, seguidor de Morena, seguidor de AMLO, fanático, sigue gritando y sigue con sus diseñas obscenes. Una violencia como la que vimos el día de ayer y que ya respondió hoy Sandra Cuevas por la golpiza de un señor que le dijo algo que no le gustó a la señorita y mandó golpearlo. Bueno, como no puedo poner, les dejé este video porque quiero que escuchen a la señora que está viendo todo lo que sucede, el comentario que ella hace. Esto se los quiero mostrar porque van a ver la defensa de Sandra Cuevas, el argumento que dio. Entonces me interesa que ustedes vean cuál es el sentir de la gente en ese momento cuando están viendo esta situación. Ella dice que, ¿se oyeron qué pinches gandallas, qué poca madre? Eso dijo esta mujer. Ahí está Sandra Cuevas, ¿verdad? Su vida en su racer. Y vean, les puse nada más una fotito para que no se mueva y espero no haya problemas. Ahí les se los pongo. Ahí se ve cómo bajan todos. Miren, el señor trae un perrito. Y es una bola grande de policías. Mínimo, yo veía, contaba que eran como seis los que lo estaban rodeando. Así, de cobardes son. Esto es abuso de poder. El señor denuncia esto. Mujer, que esto me pasa. Así es como responden ellos. Es una denuncia pública a los habitantes de Cautemo, a la ciudad en general, para que nos fijemos por quién votamos y cómo es que responden ante este tipo de situaciones. Yo no venía a hacer ninguna crítica, ninguna observación mala contra ella. Simplemente la querías saludar y así responde. Es correcto, ¿verdad? Pues ahí está la denuncia. Pero bueno, no van a ustedes a creer cómo es que esta mujer responde. Porque déjenme decirles que antes de mostrarle esta respuesta, les quiero mostrar primero que nada, pues esta es la Razer, ¿no? En la que anda. Yo la verdad no sé nada de carro, se los digo sinceramente. Pero yo estaba viendo los costos. Yo dije, ay, pues debe estar bien barato, ¿no? Vean, para empezar, el costo que tiene este tipo de automóvil. No sé qué marca sea, pero bueno, el de ella se ve que se ve bien. No sé, la verdad. Pero lo más raro es que este mismo día que ella lleva a cabo esta acción, sube un video a sus redes sociales, quita los comentarios y vean la loquera de lo que ella dice. Todavía no es la defensa. Esto es un mensaje que nos quiere dar. Un mensaje que nos quiere dar el mismo día que golpearon a este hombre. El resto de la Ciudad de México, los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Condeo. Pues hoy es jueves, jueves familia. Estoy en mi casa, su casa, aquí en Santa María la Rivera. Y estoy muy contenta, estoy muy contenta porque a partir del primero de enero, mi familia y yo decidimos que todos los jueves a partir de las ocho de la noche nos íbamos a reunir. Y hoy tocó en este hogar. Y me siento muy contenta. La familia es lo más importante, es lo más valioso y es lo que debemos de cuidar, es lo que debemos valorar. Así que quiero decirles a todas ustedes que hay algo fácil tiempo con su familia, con quien realmente vale la pena. Pasa un tiempo con tu familia, vale la pena, el mismo día que golpea a este señor. La verdad, miren, yo creo que hay gente que no puede controlar su carácter. Yo no juzgo eso porque lamentablemente hay gente que no tuvo amor, que no lo educaron bien. Eso, la verdad, hasta yo siento feo con alguien que no puede controlar su carácter. Pero si no puedes controlar tu carácter, no puedes tú ser líder de nada, ni dirigir nada y mucho menos ser alcaldesa, ¿verdad? O sea, porque tú tienes que primero saberte gobernar a ti mismo para poder gobernar a los demás. El problema es que esta mujer realmente no está bien. O sea, después de todo lo que hace, después de lo violenta que es, que se ponga a dar consejos, es una persona que necesita ayuda. Cuando yo vi esto dije, no, esto ya está raro, ¿no? Y hasta llegan las niñas con... O sea, de verdad, no la puedo entender. Se me hace muy raro. Pero escuchen ustedes cómo ella justifica los golpes que le dieron a este señor. ¿Alcanzan a ver a Roberto lo que hace? Roberto, haciendo así, haciendo así. ¿Qué es lo que sucedió el día de ayer? Vengo por la lateral de reforma y aquí empieza un sujeto, que es el que se observa allí. Hay una distancia entre Roberto y yo, que vengo en el Razer, de 19 metros. Y yo detecto que este joven empieza a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Y yo me sigo, me sigo hasta el primer cruce peatonal. Este señor Roberto, seguidor de Morena, seguidor de Amlor, fanático, sigue gritando y sigue con sus diseñas o sedes. Y recorre 52 metros. Él va y me alcanza corriendo 52 metros. Y el señor me persigue. Cuando llega al juicio y yo me paro aquí, hago un alto. El señor entra y es cuando yo salgo la mano y le digo a los dos muchachos, cuidado porque ahí viene un loco. Ahí viene y venga corriendo. ¿Qué persona en su sano juicio te va a torretear? ¿Por qué te va a torretear después de haberte venido ofendiendo? Llega aquí y grita, te voy a matar. Se bajan las personas que traigo de seguridad. La gente de seguridad es para que me cuiden. Si no avísenme, si no puedo actuar, para que entonces camine sola por la nota. ¿Qué tal? No, yo lo vi, estaba atacada de la risa. A ver, vamos a ver algo. Cuando alguien te percibe, te dices, cuidado, ahí hay un loco. Tú haces, esta es la seña, ¿no? Cuidado. No es, me lo agarras. O sea, no es así, ¿no? Ella no hizo, cuidado, hay un loco. Entonces, o sea, me sorprende todo lo que ella pensó. Hace su, pone su pizarroncito ahí y explica que el señor le hace así. Bueno, si el señor te hace así, si el señor te hace señas, te dice groserías, le caes mal, no lo golpeas, ¿verdad? Si te golpea, si te toca, bueno, ahí sí es diferente. O puedes, no sé si lo pueden apresar o qué será, ¿no? No sé cuáles son las leyes, la verdad, pero según ella, como se ve en el video, que ella le hace así, o sea, le hace así, de que vayan por él. Es una orden de vayan por él. No es, ahí va un loco. O sea, entonces yo creo que ella dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago con ese dedo que hice? ¿Qué hago con ese señal? Que se ve, lógicamente, la orden de ella. Es un loco, ¿no? ¿Verdad? Dele, sobre de él. Esa fue la orden. Y cobardes, o sea, gente cobarde con armas, seis policías con armas. O sea, qué vergüenza, qué vergüenza de personas. Entonces, ahí la tienen con su pizarrón, con su televisión y ella justifica. Entonces, estuvo bien exactamente, estuvo bien lo que hice. Ahora, vamos a otra cosa. Digamos que fuera cierto, pero después de ver lo que esta mujer, a todas las personas que ha golpeado, que la recordamos en un video tratando de quitarle, peleándose con la exesposa de su pareja y queriendo secuestrar a su hija, golpeando a policías que tuvo que, según esto, pedir perdón y tenía que ir a terapia. O sea, la viéramos que es una, la verdad, es una persona bien tranquila, bien mesurada. Ah, entonces, por eso les digo, hermanos mexicanos, que todo esto se les revira. Que cuando nosotros vemos que dicen, ¿a quién le vamos a partir su madre? ¿A Claudia Sheinbaum? Bueno, eso que ella dijo, se le reviró ahorita. Porque todo lo que ella ha hecho, todo lo que ha dicho, como eso, pues ahorita ya nadie le cree nada. ¿Verdad? Entonces, pensamos que, que, ay, que nos dolió cuando dijo eso de Claudia Sheinbaum. No, es que eso nos beneficia. Esos son argumentos a favor de nosotros y en contra de ella. Por eso yo, de verdad, en Twitter, hasta me han de hartar porque siempre hago los mismos comentarios. Pero siempre que veo un esdeque y este, y ahora que hicieron un comentario de Noroña, ¿no? Se baña. Siempre les contesto, gracias por tu comentario elitista o racista. Nos ayudas muchísimo. Y gracias a ti, Morena, va a gastar menos en publicidad. Nos ayudas tú más, ¿no? Entonces, es eso. Ellos nos están realmente ayudando. Pero, ah, estas personas, como vimos a Xochitl Galvez tan violenta, diciendo, deje de ladrar. Cuando vemos lo que hace Sandra Cuevas, se rasgan las vestiduras con la militarización. Porque, como hemos platicado aquí, está derecha y los conservadores quieren atacar por medio de los militares porque es un instituto al que no pueden manipular, a diferencia del INAI, de la Conducef y de todas esas instituciones que crearon para no dejar al gobierno hacer nada.